Hola amigos un cordial saludo, PC Ingeniería hablándoles. En el día de hoy les traigo un vídeo sobre el cual sé que muchas personas tienen bastantes dudas. Este es la predimensión de los elementos de concreto. Entonces vamos a iniciar con la predimensión de elementos de entrepiso como vigas y placas y posteriormente vamos a predimensionar elementos columnas. Entonces vamos a arrancar con las vigas. Para las vigas vamos a tener en cuenta como ya les había dicho anteriormente la norma colombiana sismo resistente NSR10. Ustedes la pueden adaptar para las normas vigentes en cada uno de sus países. Básicamente la norma colombiana es una copia de la norma americana. Sé que muchos países de latinoamérica están basados en la norma norteamericana. Entonces sé que ustedes le pueden hacer el equivalente a la norma correspondiente a cada uno de sus países. Para comenzar vamos a ver cómo predimensionamos nuestros elementos vigas. Vamos a basarnos en este par de tablitas que ustedes ven aquí que las extraigo del título C del capítulo 9. La tabla C95 y 95A. ¿Qué nos dicen estas tablas? Básicamente mi tabla de la izquierda se recomienda para vigas que soportan particiones frágiles susceptibles de dañarse cuando la viga que la está soportando tiene una deflexión muy grande. Entonces yo les sugiero que siempre que vayan a predimensionar, predimensionen con esta tablita ya que estamos suponiendo que en la parte de arriba de nuestra viga va a haber un elemento que la va a querer deflectar y que es susceptible de dañarse. Y obviamente pues no queremos que ese elemento se dañe. También tenemos esta otra tablita que es la de la parte de la derecha. Esta es para los mismos elementos, sean vigas o sean placas, pero que no soportan ningún tipo de partición en su parte superior. Vamos a pasarnos aquí a nuestro AutoCAD, donde yo tengo mi entrepiso que ya he configurado previamente, que ya ustedes habían visto a lo largo de los vídeos que les he mostrado. Cuando tenemos nosotros esta planta estructural, lo primero que tenemos que ver es la viga con mayor longitud. Entonces me voy a ir hacia la parte extrema, donde ya tengo acotado previamente, que vemos que es la que tiene mayor longitud. Como ustedes se pueden dar cuenta, la longitud que nosotros debemos tomar es la longitud neta de vigas, es decir, de la cara de la columna hasta la otra cara de la columna, como está acotado aquí. Vamos a ver qué sección nos va a dar nuestra viga 101. Vamos a nuestra tablita. Como les digo, vamos a hacerlo con la tabla de la izquierda. Leemos acá vigas o losas nervadas en una dirección, que es la que nos corresponde. Ahora tenemos que mirar cuál de estas casillas es la que nos sirve. Si es un elemento simplemente apoyado, es decir, no tiene ningún extremo continuo, o si el elemento tiene un solo extremo continuo, o ambos extremos continuos. Y vemos que este elemento de 5.50 metros tiene una sola parte continua. La otra, pues ya como ustedes ven aquí, no hay absolutamente nada. Vamos a nuestra segunda casilla, con un extremo continuo. Vemos que para vigas, la altura que debemos darle a ese elemento está dada por L, que es el 5.50 metros, sobre 12. Aquí ya tengo unos calculitos hechos. L sobre 12, 5.50 metros, sobre 12. Eso nos da una altura mínima de 0.45 metros, es decir, 45 centímetros. Aquí ya ustedes se dan cuenta que tengo la altura de 45 centímetros, o 0.45 metros, que es lo mismo. Ahora vamos a hacer el análisis para la siguiente luz, que es de 3.50 metros. Si vemos en nuestra tablita, para esa longitud de 3.50 metros, vamos a tener que esta sí tiene ambos extremos continuos, viga en una dirección. La vamos a analizar como L sobre 14, es decir, 3.50 sobre 14. Es decir, vamos a tener una altura como mínimo de 25 centímetros, pero como ya teníamos nuestra viga continua en una altura de 45 centímetros, entonces vamos a proceder a dejar toda nuestra viga en 45 centímetros. Y así configuraríamos el resto de nuestro edificio, ya que tiene las mismas longitudes que maneja la viga que estudiamos. Pero como no todo siempre es tan rectangular como nosotros lo hemos querido poner aquí en nuestro ejemplo, quiero mostrarles otro ejemplo de cómo se predimensionó otro tipo de placa. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es el corte de nuestra estructura. Este es un corte de una estructura de un edificio de varios pisos. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando vemos el corte de una estructura, que por lo general nos lo da el arquitecto o la persona encargada del diseño arquitectónico, es la longitud del entrepiso máxima con la que podemos contar. Es decir, esta altura, esta altura entre el piso donde circulan las personas y la parte inferior de nuestra viga no debe ser inferior a 2.20 metros. Eso es lo mínimo que nosotros debemos garantizar. En este caso, por ejemplo, para este corte en específico, estamos garantizando una altura de 2.35 metros para una viga de 45 centímetros de ancho. Entonces estamos bien, incluso podríamos tener un elemento un poquito más alto dado el caso de lo necesitáramos si no nos cumpliera por diseño con una altura de 45 centímetros X viga que tuviera. Vamos ahora a ver cómo predimensionaríamos esta placa, que es una placa de cubierta de una estructura de dos pisos. ¿Qué sucede con esta estructura? En este caso se evidenció por medio de los detalles arquitectónicos que ninguna de las vigas que ustedes observan aquí va a soportar ningún tipo de partición sobre ella. Es decir, llámense muros, divisorios, antepechos o muros de fachada. Entonces podemos proceder toda vez que hayamos verificado que eso sea cierto. Si no verificamos que eso es cierto, pues nos tenemos que ir con la tabla de la izquierda, como les había dicho. Pero en este caso podemos irnos con la tabla de la derecha en donde los elementos en estudio no soportan divisiones de ningún tipo. Como ya sabemos si nuestras vigas tienen o no continuidad, entonces vamos en este caso a analizar nuestra viga que hemos llamado acá 103. Ya ustedes se habrán dado cuenta que esta viga tiene un solo extremo continuo, el otro no, y tiene una luz de 11 metros. Como tenemos un solo extremo continuo, estamos analizando una viga, vamos a irnos con nuestra L sobre 18.5. L sobre 18.5 siendo L 11 metros, como ustedes lo pudieron observar aquí, tenemos 11 metros entre la cara de lo que sería la pantalla hasta la cara de la columna. 11 metros sobre 18.5 tenemos una altura como mínimo de 60 centímetros. Así lo hicimos, 60 centímetros. Ahora nuestra viga que vemos aquí horizontalmente, como les digo siempre vamos a ir a buscar la longitud más larga, en este caso vamos a buscar la de 11.13 metros. Vemos que tiene en este caso este extremo continuo y este extremo continuo, es decir, ambos son continuos. Nos vamos para nuestra tercera casilla, ambos extremos continuos. Estamos analizando nuestra viga, vemos que la altura está dada por L sobre 21. Calculamos L sobre 21, 11.13 sobre 21, nos da una altura mínima que requerimos de 53 centímetros. Como 53 centímetros, pues no es una altura constructiblemente práctica, optamos por una altura de 55 centímetros. Así entonces ya sabemos cómo podemos predimensionar en altura nuestros elementos. Para ver cómo predimensionamos en el ancho, básicamente tenemos que guiarnos por lo que nos dice la norma en el capítulo C21. Existen unos anchos mínimos que nos especifica la norma para zonas de disipación moderada de energía. Ya vamos a ver más adelante qué significa eso. En resumidas cuentas es para zonas de amenaza sísmica intermedia, que también pueden utilizarse para zonas de amenaza sísmica baja y requerimientos especiales para zonas de disipación de energía especial, es decir, para zonas de amenaza sísmica alta. Entonces vemos que para zonas de amenaza sísmica intermedia y baja el ancho del elemento que estamos analizando no debe ser menor de 20 centímetros. Así las cosas, nuestros elementos principales no deberán tener un ancho menor a 20 centímetros. Los elementos principales son los que están uniendo las columnas que ustedes ven aquí en color púrpura. Yo les sugiero que para cuando ustedes vayan a predimensionar en ancho, lo pueden hacer con anchos de viga entre 30 centímetros y 40 centímetros. Vemos que pues 30 centímetros cumple para una zona de amenaza sísmica intermedia. Entonces podemos arrancar con un ancho de 30 centímetros, ya si de pronto requerimos un ancho adicional, ya cuando entremos a diseñar nuestras vigas que de pronto no nos cumplen, necesitamos un poquito más de acero, podemos ir aumentando paulatinamente el ancho de nuestras vigas de 30 a 35, después a 40 centímetros, 45, 50, lo que necesite. Lo mismo sucede con la altura. Por ahora, como les digo, estamos predimensionando. Lo que acabamos de ver son las alturas mínimas que nos exigen la norma, para no tener que calcular ningún tipo de deflexiones. Pero eso no quiere decir que no podamos irnos con alturas menores. Podemos hacerlo siempre y cuando tengamos en cuenta todas estas deflexiones. Bien amigos, ya saben ustedes cómo se deben predimensionar los elementos teniendo en cuenta los lineamientos que da la NSR10. Amigos, espero les haya sido de mucha utilidad. Si ustedes tienen dudas con respecto a este tema, que sé que genera muchas dudas, escríbanme a mi correo, no se preocupen, siéntanse en la libertad de comentar todo lo que ustedes deseen. Muchas gracias.